Y en las últimas horas se conocieron estas imágenes de esta cámara de seguridad que son pieza clave del momento cuando fue asesinado el joven Juan Felipe Rincón. Y es que al parecer lo que también están ya investigando las autoridades es que este joven presuntamente tenía además conversaciones en su celular con menores de 8 y 14 años a quien las incitaba para que le enviaran fotos desnudas. La inspección técnica del cuerpo fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Fue una ejecución, tres disparos y una vida truncada en el barrio Quiroga. ¿Qué hacía el hijo del inspector general de la policía en medio de una riña que terminó en su casa? Hoy en ¿Qué le pasó? te contamos la oscura verdad detrás de este impactante caso. Juan Felipe Rincón, de 21 años, hijo de uno de los tres hombres más poderosos de la Policía Nacional, murió en un día que Bogotá jamás olvidará. ¿A una menor de edad? ¿Venganza de familiares de la menor? ¿O un encuentro que salió terriblemente mal? Las cámaras de seguridad, un patrullero armado y una menor son piezas clave en este crimen que parece sacado de una película de terror. Siendo aproximadamente las 11 y 30 de la mañana, se informan a las autoridades el desarrollo de un hecho violento donde resultó un ciudadano de 21 años de edad en la localidad Rafael Uribe. Las hipótesis son cada vez más oscuras y la ciudad entera se pregunta, ¿qué está pasando en Bogotá? El asesinato de Juan Felipe no es solo un simple caso. Las autoridades manejan tres hipótesis. ¿Fue un intento de robo? ¿Un altercado pasional? ¿O algo más oscuro? Las primeras investigaciones apuntan a que una discusión con familiares de una menor de 15 años de edad con quien el joven intercambiaba mensajes en redes sociales fue el detonante de esta tragedia. Juan Felipe, escoltado por un patrullero, llegó al barrio Quiroga tras haber acordado un encuentro con la menor. Allí fue presuntamente confrontado por los familiares de la joven quienes buscaban respuestas y quizás presuntamente venganza. El ciudadano asesinato era hijo de un oficial activo de la Policía Nacional. En medio del caos, presuntamente el patrullero disparó el arma para proteger al joven, pero el resultado fue catastrófico. Juan Felipe murió en el lugar. En los mismos hechos, tres personas más resultaron heridas y se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario. ¿Quién era Juan Felipe? Muchos lo conocían por ser el hijo del inspector general de la Policía Nacional, pero detrás de ese título había un joven estudiante universitario. Su futuro era prometedor y se apagó en la mañana de ese domingo, una mañana que jamás debió suceder. Las preguntas son muchas. ¿Qué lo llevó realmente a ese barrio? ¿Por qué un escolta no logró evitar ese fatal desenlace? La investigación será asumida por la Fiscalía General de la Nación, con un equipo destacado en la Vigín también en apoyo, para determinar con claridad todas las circunstancias que marcaron estos hechos trágicos en esta jurisdicción. Miren, y es que este caso no es un hecho aislado. Con un aumento del 8,3% en un momento de este año, Bogotá vive una crisis de seguridad que no da tregua. ¿Qué más debe ocurrir para que las autoridades actúen con contundencia? Este crimen dispone no solo a la violencia latente que vive la ciudad, sino los peligros que acechan en cada esquina de la capital del país. El crimen joven Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía General William Rincón. Un hecho que le seguiremos la pista aquí en ¿Qué le pasó? Hasta pronto.